El joven Miguel Ernesto Arguello, de aproximadamente 20 años, estudiante de la Universidad Americana, Juan, y nieto político del excandidato a presidente Fabio Gadea Mantilla, falleció de forma repentina, aparentemente a causa de un infarto. A eso de las 7 y 30 de la mañana, uno de nuestros estudiantes estaba realizando el examen, tuvo un desmaye, inmediatamente se llamó a un médico de la Facultad de Medicina para que lo fuera a atender y otro profesor que estaba en la obra continua, le dieron respiración artificial, rehabilitación, y como vieron que no reaccionaba, lo llevaron a la emergencia del hospital Vigan Pela, donde falleció. El estudiante cursaba la carrera de negocios y debido al tipo de programa de estudios de la misma, actualmente recibía clases de segundo y tercer año. Cuando sucedió el incidente, él se encontraba en la Facultad de Idiomas. Le llevaron un vehículo particular, lo fue acompañando el profesor nuestro, que es el subdirector de la facultad donde este muchacho estudiaba, y estudiantes compañeros de él. A la universidad se hizo presente la Policía Nacional para realizar las debidas investigaciones. Ante el fallecimiento de este joven, toda la comunidad universitaria está de luto y se han unido para apoyar el dolor de los familiares. Para Acción 10, Zenia Quirós.